Más que, vaya para el famoso vaquero Ahora salimos los siguientes tres putes Venimos en la sombra de Chiquete Ok, ok, todos, todos invitados a la pista Vamos a ver si tocas más La música de la sabrosura de todos los domingos Acá de Chiquete, tres putes, como el coro Más que, vaya para el famoso vaquero Vamos a ver si tocas más 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 Como quieras que te quiero Si la que quiero que me quieras No me quieras como quieras Voy a buscarme una morra que no me ande regalando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche no me quieres Pero como soy muy macho Hoy mismo duermo fuera O sigo mi borrachera Pero como soy muy macho Ahí me quedo afuera Pero como soy muy macho Ahí me quedo afuera Pero con los amigos echando tu cervecita gallo El chorizo borrachero Arriba con esto Como quieras que te quiero que te quiero que quiero que me quieras que me quieras como quiera no me quieras Voy a buscarme una morra que no me ande regalando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche no me quieres A mi la puerta en verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Hoy mismo duermo fuera O sigo mi borrachera Recorando el pasado 27 de febrero Como quieras que te quiero que me quieras que me quieras como quiera que me quieras no me quieras Voy a buscarme una morra que no me ande regalando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche no me quieres abrir la puerta en verdad no se que piensas Pero como soy muy macho Hoy mismo duermo fuera O sigo mi borrachera Venga con tonteras Ya bueno de la sabrosura, compartiendo con toda la gente linda. Así que seguimos, 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 seguimos. Conciencia de ver a la mega sabrosa de Red de la Chuka. Vamos a ver con los amigos de la Patti y la Patti, de la Patti, de la Patti, de la Patti, de la Patti. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Chuka, te bailes chuka. Sí, 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 te bailes chuka. Chuka, te bailes chuka. ¡Eh! 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 A todos los que la visualizan a través de la introducción de Gutiérrez Llegamos a la señora, perdón, a la gente hay una cabeza, ¿qué? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me dices un beso Anoche en un sueño tú me dices un beso ¿A quién, a quién, a quién me gusta eso? ¡Eh! 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 A los besos tuyos solo son opresión A los besos tuyos solo son opresión A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Y a quien no le gusta eso ¿Cómo no? A todos Voy a California y pronto regreso Voy a California y pronto regreso Y cuando regrese te daré mil besos Y cuando regrese te daré mil besos A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien, a quien no le gusta eso A quién le gusta eso, a quién, a quién, a quién le gusta eso. Música Oye chiquitita A bailar, pero con sabrosura para ti. Música Vamos a ver el pitjorar. Vamos a ver el rotecita. Vamos a ver el rote mamacita. Vamos a ver el rotecita. Así que todos juntos a bailar Así que busquen su parejita ahí Anda chiquisita, anda charanga Anda ya pasita, a mover la pitura Anda de preciosa, a bailar charanga Anda de hermosura, a mover el cuerpecito A mover el bote y mamacita A mover el bote y mamacita A mover el bote y mamacita Hasta volver de nuevo Y zapateando, zapateando ahí Si, 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 si Ahí va el mico Romero, que hay un antemano De su pareja, que hay un antemano Se apeteando en su padre Se apeteando el bote y mamacita Anda de la pateta A bailar charanga Anda de mamacita Andale preciosa Andale hermosura 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 Andale hermosura